Bienvenidos al canal Somos Golf, mi nombre es Jaime de Benito, soy director de la Escuela del Centro Nacional de Golf. En este vídeo vamos a ver cómo trabajar correctamente con el cuerpo, cómo conseguir un buen movimiento de cuerpo y lo vamos a hacer a través de dos ejercicios muy fáciles que os van a ayudar mucho. Todo lo que queréis saber sobre golf está en este canal, no olvides suscribirte. Como os decía, vamos a trabajar hoy con un buen movimiento de cuerpo y lo vamos a hacer a través de dos ejercicios muy fáciles para poder entrenar incluso en casa. Hasta ahora hemos visto cómo efectivamente la clave del swing es crear un movimiento fluido de brazos acompañado por el torso. Decíamos que el cuerpo no está cargado de tensión, pero sí es necesario que acompañe al columpio de los brazos. Y lo que vamos a trabajar hoy es cómo hacerlo. Lo hacemos a través de este primer ejercicio que os cuento que es muy simple, es un clásico en golf, pero tenéis yo diría casi la obligación de entrenarlo a diario. Simplemente colocamos el palo en el pecho, en el torso, nos inclinamos desde las caderas y muy lentamente, muy despacito empezamos a hacer algunos giros tanto a un lado como al otro. Fijaos que lo estoy haciendo a cámara lenta porque empiezo a sentir que me transmite la zona lumbar, la zona dorsal, que me transmite cuando hago giros manteniendo el eje de inclinación. Realmente lo que el cuerpo nos pide a todos es rotar colocándonos de pie y eso es exactamente lo que no tenemos que hacer. Así que fijaos cómo acostumbramos al cuerpo con este ejercicio a hacer giros siempre con el eje de inclinación. Fijaos que he puesto una varilla aquí, que podría ser que hagáis vosotros en el campo de prácticas con una varilla o en casa, imaginaos que es una pared, me pongo unos 40 centímetros de la pared y fijaos cómo ahora muy lentamente hago el ejercicio que me obliga a mantenerme inclinado para no chocarme con la pared o con la varilla. Si hago este movimiento me choco, incluso si hago un golpe lumbar me chocaría también. Entonces fijaos cómo me muevo en este sentido. Bien, ¿cómo vamos a entrenarlo? De esta manera, haremos 10 o 12 a cámara lenta, como como me veis ahora el pie derecho no se levanta y me concentro en girar y después hago otros 10 o 12 un poco más dinámico levantando el pie, 1, 2, levanto el pie, fijaos 1, 2, ya levanto el pie, voy un poco hacia la posición final manteniendo siempre el eje de inclinación. Sobre ese ejercicio que debéis hacer a diario y os va a ayudar, vamos a hacer una variante quizá algo más técnica pero divertida. Imaginaos ahora que cogemos el palo con la mano derecha, me coloco en posición de swing y mi mano izquierda la voy a utilizar para colocarla en el hombro derecho y presionar o empujar un poquito hacia atrás. Fijaos cómo estoy empujando y columpiando al palo, empujo con la mano y columpio al palo. Es muy interesante este ejercicio porque lo que le pasa a muchos jugadores es que le han dicho que es muy importante girar y está muy atento al hombro izquierdo, quizá el hombro izquierdo a la barbilla intenta que el hombro sobrepase la línea de la bola y lo que está ocurriendo es que se está bloqueando muchísimo para intentar mover el hombro izquierdo. Mejor idea, hombro derecho, fijaos, empujo, llevo hacia atrás al hombro derecho y llego hasta esta posición, aquí empujo un poquito, quiero que sintáis como vuestra mano está empujando, esta es la posición que buscamos, una posición intermedia de subida con todo el giro hecho, después de hacer varios ejercicios empujando con la mano, cojo el palo normal y siento la presión como si siguiese empujando, fijaos, el hombro atrás, 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 ahí, siento que empujo, es muy buen ejercicio para mejorar vuestro giro manteniendo la inclinación, tenéis que entrenarlo y vamos a añadir uno interesante que os va a ayudar también y que tiene mucho que ver con mantener la inclinación y pasar el hombro derecho por debajo y es una cuestión interesante para trabajar, imaginaos que cuando estamos jugando o como cuando tiramos bolas, cuando damos una clase siempre tenemos muy presente el objetivo, es decir, estamos pensando en la bandera, en el objetivo, quizá el centro de la calle si ya estamos en el campo y realmente tenemos una trampa instintiva que es volcarnos hacia el objetivo, intentar tirar la bola hacia el objetivo y eso nos cruza y nos levanta el hombro, yo lo que os propongo es que entendáis el movimiento como más la sensación de más de dentro afuera, imaginaos que queréis hacer un balanceo de brazos no tanto en la línea sino más bien de dentro hacia afuera y lo vais a entender muy bien con estos dos conos que preparo aquí y que lo veis muy simple, fijaos, suponemos que estamos tirando en esta dirección pero realmente lo que queremos es desarrollar la habilidad de mover el palo de dentro hacia afuera, en este caso lo hago con el brazo izquierdo varias veces, después con el brazo derecho varias veces y fijaos que empieza a ocurrir una cosa interesante, cuando mis brazos mueven al palo de dentro hacia afuera, el hombro derecho sin tener que pensar en él, simplemente porque el palo se mueve de dentro hacia afuera, el hombro derecho empieza a pasar por debajo, identificamos esa foto que vemos en los buenos jugadores cuando les notamos que después de pegar a la bola mantienen el hombro bajo y eso es porque no se vuelcan hacia el objetivo sino que columpian el palo de dentro afuera, estos conos los sustituís quizá por las fundas de las maderas y lo practicáis, es muy muy interesante porque os va a sorprender como cuando el jugador cree que está pegando quizá demasiado de dentro afuera es cuando la bola empieza a salir en su dirección correcta, simplemente estar muy atentos cuando lo entrenáis para que cuando hagáis el balanceo de dentro afuera acabéis haciendo algunos suenes con un buen final de swing, de dentro afuera un buen finish, un buen final de swing, estos dos ejercicios el clásico que os proponía y el que hemos hablado ahora de pegar más de dentro afuera, os van a ayudar mucho para que el cuerpo se mueva acompañando al palo pero se mueva bien, inclinado y un buen final de swing, animaros a entrenarlo y recordad que si entrenáis con ganas haréis que sea fácil.